cómo crear un producto con super check out de builderall bienvenidos a emprende con david mi nombre es david ochoa en este vídeo voy a mostrarles paso a paso cómo podemos crear nuestro producto como pueden ver el menú ya cambio prácticamente estamos viendo un menú similar a lo que es el quiz builder a lo que es booking y otras herramientas más que utilizan este menú para poder acceder al super check out lo único que tenemos que hacer es dirigirnos al constructor cheetah de builderall haciendo clic aquí nos dirige a esta parte solamente necesitamos escoger la página donde vamos a vender ese producto por ejemplo vamos a elegir esta página damos clic nos vamos a dirigir en la parte izquierda de nuestro menú vamos a encontrar esta parte donde dice super check out ingresamos esto es lo que va a aparecer por primera vez eso quiere decir que no tenemos ningún producto en el super check out vamos a llenar los datos coloque el nombre de la empresa que es lo primero que te pide en este caso coloque emprende con david pide el nombre david ochoa correo electrónico ya lo coloque y nos pide el teléfono en este caso voy a colocar uno coloque este número ya que es de prueba así es que nos dirigimos en x como pueden ver ya pasamos al siguiente menú aquí ya nos está pidiendo lo que es el país código postal domicilio una segunda opción de domicilio ciudad y el estado así es que voy a llenar rápido esta información listo ya llene toda la información recuerden llenar siempre la parte donde tiene letras rojas en el cual nos indica que se requiere para poder seguir avanzando ya que terminemos nos dirigimos en start en empezar y listo ya llegamos a nuestro menú para que podamos crear nuestro producto en la parte superior vamos a encontrar el botón de crear nuevo producto aquí nos va a indicar lo que son los productos que hemos creado para esta página las ventas los que tenemos como afiliados y el total recibido en la parte de aquí abajo vamos a poder administrar todos nuestros productos que hayamos creado podemos hacer clic aquí al hacer clic nos lleva a este menú y como pueden ver todavía no tenemos un producto creado regresamos y aquí encontramos crear y administrar ofertas en este caso lo vamos a ver en otro vídeo especial para ver cómo crear una oferta y aquí tenemos todas las ventas hechas si hacemos clic nos va a aparecer este menú incluso nos arroja una opción de exportar regresamos ahora sí vamos a dirigirnos en crear nuevo producto hacemos clic y vamos a empezar en colocar una imagen solamente tenemos que hacer clic en esta parte y en automático se va a abrir la ventana para elegir la imagen que vamos a colocar nombre del producto no debe de pasar de los 50 caracteres el idioma y si se requiere pedir la dirección en este caso va dirigido para las personas que se dedican a hacer ecommerce así es que voy a llenar los datos y voy a colocar una imagen de ejemplo cuando seleccionemos un icono para nuestro producto nos va a aparecer este editor lo podemos mover y cambiar el tamaño en este caso lo voy a dejar así es un icono que tiene una resolución de 750 x 750 damos ok y listo ya coloque toda la información en esta parte nos aparece tipo es digital o es un producto físico en este caso es digital categoría hacemos clic y aquí nos va a aparecer una lista nosotros seleccionamos el que necesitemos ocupar en este caso va a ser un curso curso o suscripciones ya que terminemos lo único que tenemos que hacer es guardar hacer clic en este botón verde como pueden ver en automático nos hizo pasar al siguiente paso de la información del producto ya nos abrió la ventana de precios en este caso nos menciona vamos a traducir elija método de pago podemos agregar cualquiera de estos métodos de pago aquí tenemos stripe paypal incluso dependiendo del que seleccionemos nos aparecen las instrucciones como pueden ver en este caso vamos a elegir paypal solamente se tienen que dirigir a esta extensión a este link y desde ahí van a configurar su forma de pago voy a dejar una tarjeta aquí arriba es un vídeo en el cual es muestro cómo configurarlo en si la mayor parte del vídeo trata de cómo ganar dinero con agencia de sitios web de builder o en el vídeo muestro cómo configure paypal vamos a cerrarlo en este caso como ya lo tengo configurado lo seleccionó después nos indica tipo de moneda en este caso voy a seleccionar dólar lo seleccionamos después nos aparece el periodo de reembolso podemos seleccionar 14 días o no hay devoluciones vamos a dejarlo así tipo de pago pago único pago recurrente o subasta en el caso de pago recurrente lo pueden utilizar cuando crean un área restringida y en el cual les van a estar compartiendo material un producto mensualmente de esa forma las personas que renueven van a disfrutar de esos beneficios puede ser un material premium por ejemplo en este caso de la que estén pagando 10 dólares al mes 10 20 30 dependiendo de la tarifa que ustedes coloquen y eso va a ser mes con mes por ejemplo pueden compartir un ebook puede ser uno de cocina uno de un de conocimiento en cuanto marketing recetas de cocina de hecho hay muchas cosas que pueden hacer en dado caso de que estés interesado como utilizar magazine builder all también aquí te voy a dejar una tarjeta para que puedas aprender a crearlos en este caso va a ser pago único solamente va a ser un curso con un solo pago nos aparece importe de impuestos adicionales nosotros podemos aquí agregar lo que es el impuesto colocar el nombre el tipo que en este caso puede ser constante porcentaje ya ustedes aquí lo colocan en este caso no lo vamos a utilizar lo borramos ok después nos aparece seleccione la lista de cupones en dado caso de que tengan un cupón aquí lo selecciona y el valor vamos a colocar que van a ser 29 dólares ya lo único que tenemos que hacer es guardar ya que guardemos ya nos pasó al siguiente que es afiliación nosotros si lo habilitamos nos va a aparecer este menú nos aparece seleccione la página donde el visitante podrá solicitar la afiliación aquí nos aparece home página de gracias en dado caso de que quieran que su producto sea para afiliados lo pueden habilitar seleccionar seleccione la lista de mailing boss aquí nos van a aparecer las listas la aprobación de la afiliación lo puedes hacer manualmente tú decides aprobar a esa persona o a las personas para que puedan promocionar este producto puede ser manualmente o automáticamente incluso aquí nos aparece la configuración de niveles aquí nos aparece las comisiones para su producto no pueden ser más del 90% aquí por ejemplo podemos agregar un nivel y colocar el 50% y aquí nos aparece 1450 podemos hacerlo de un nivel o de dos niveles ya ustedes eligen en este caso no lo vamos a utilizar vamos a deshabilitarlo y guardar ahora pasamos a la parte de diseño del checkout en este caso si quieren ver cómo es el super checkout se pueden dirigir en este ojo hacen clic y nos abre la página para ver cómo está configurado cómo es el diseño vamos a ver cómo es el segundo y por último el tercero regresamos vamos a seleccionar el tercero aquí nos aparecen unas casillas para habilitar ya sea habilitar el pie de página personalizado o usar una url de gracias personalizado en este caso nosotros ya tenemos uno seleccione su página de gracias aquí ya lo tengo dice gracias por su compra en el constructor chita en el constructor chita en el constructor chita deben de crear una página en el cual indique gracias por su compra y los dirija al producto que adquirieron como pueden ver esta es una de las plantillas que utilicé ya solamente en el botón falta que coloque el link que los dirija al curso regresamos en esta parte tenemos seleccione la página donde usted va a vender este producto donde lo vamos a vender va a ser en la página de inicio en este caso va a ser esta página nosotros vamos a poder crear un panel donde se pueda ofrecer ese producto y un botón que los dirija al super checkout regresamos ya que terminemos ya lo único que tenemos que hacer es guardar pasamos en la parte de campaña de email tenemos mailing voz aquí nos pide que seleccionemos una lista la seleccionamos en dado caso de que deseemos enviarle más información aquí tenemos configuración de email de gracias podemos utilizar uno por defecto o hacer uno personalizado vamos a dejarlo así aquí tenemos configuraciones del mensaje de correo por abandono del carrito en este caso si la persona estuvo ahí y no hizo la compra podemos hacer que nos envíe un correo aquí lo dice claramente envié un email de carrito abandonado cuando el comprador abandone la página vamos a dejarlo de esta forma guardar áreas restringidas eso es en dado caso de que ustedes tengan su muro una página donde tengan sus productos a eso puede aplicar para lo que les había platicado un área de miembros un área restringida donde a lo mejor puedan descargar su ebook o un curso en dado caso de que no quieran utilizar e-learning pueden utilizar una página donde puedan colocar sus vídeos o todo su material premium que ustedes van a comercializar en este caso no va a ser de esa forma así es que guardamos es importante que guardemos ya que si queremos pasar el siguiente paso incluso aquí nos indica que no podemos hacer guardamos y ya ya pasamos lo que son las integraciones insertar scripts habilitar los scripts en las compras completadas social proof este es muy importante aquí les voy a dejar una tarjeta de cómo utilizar prueba social es importante que lo habilitemos aquí lo voy a seleccionar seleccioné una campaña de prueba que tengo ya está configurado esto quiere decir que cada vez que una persona ingrese para hacer la compra nos va a aparecer una pequeña ventanita en el cual nos va a indicar las personas que han adquirido este producto por ejemplo para que de esa forma las personas se motiven en hacer la compra ya lo activé aquí tenemos el curso de e-learning es bueno utilizar el curso de e-learning ya cuenta con una estructura solamente lo que tienes que hacer es vaciar la información por ejemplo puedes colocar lo que son archivos puedes colocar lo que son los videos una descripción y listo eso va a ser todo a diferencia de que lo hagas en una página con el constructor cheat que también es bueno nada más que es más laborioso porque tienes que hacer la estructura de toda la página vaya tienes que empezar desde cero en esa parte pero ya que crees tu plantilla ya lo guardas y lo puedes utilizar para otros cursos entonces vamos a utilizar e-learning y aquí ya nos aparece para seleccionar el curso lo voy a seleccionar voy a seleccionar voy a seleccionar este curso gratis de marketing de afiliados guardamos envíos bueno este no aplica ya que no es un producto físico y ya por último nos aparece términos de uso leemos lo que son los términos ya después de hacerlo aceptamos y guardamos y ya hemos terminado como pueden ver aquí está nuestro producto nosotros si nos dirigimos en el link nos van a aparecer tres urls uno de página de ventas página de gracias y la página de checkout vamos a seleccionar este y vamos a ver cómo quedó aquí está la página y como pueden ver aquí aparece la ventana de prueba social en este caso en la configuración coloque de la prueba social de que fue un registro pero ustedes pueden configurar para aquellas personas que hayan hecho la compra colocar el mensaje de que acaba de adquirir el curso nos vamos a super checkout a lo que es el pago y aquí lo único que tenemos que hacer es llenar toda nuestra información para que podamos adquirir este producto entre más personas adquieran el producto bueno aquí van a aparecer más nombres y eso va a animar a la persona de que haga la compra y bien eso sería todo si te gustó este vídeo agradezco tu like te invito a que crees tu cuenta de builder o si todavía no cuentas con uno en la descripción del vídeo vas a poder encontrar el link para que puedas hacer tu registro mi nombre es david ochoa gracias y hasta luego